hola amigos de youtube en esta oportunidad les voy a enseñar cómo probar el funcionamiento de un presostato de baja presión o de alta presión en un sistema de aire acondicionado o refrigeración haciendo la simulación de que el presostato ya está conectado a nuestro sistema de refrigeración lo único que tenemos que hacer es usar nuestra pinza amperimétrica colocarla en modo continuidad y probar en ambos puntos si nos da continuidad la idea es que en ese momento estando el presostato activo en funcionamiento nos de continuidad eso es señal de que el presostato está en buen funcionamiento en el caso de que no nos de continuidad quiere decir que el presostato está abierto o sea que no está dando paso lo que quiere decir que hay un daño en nuestro sistema de refrigeración y por eso el presostato sea activado para proteger nuestro sistema de refrigeración en este caso tendríamos que verificar cuál es la falla que posiblemente sea baja bajo refrigerante o alto refrigerante o tendríamos que hacer otras pruebas adicionales al sistema de refrigeración en estos casos lo más probable es que toque después de haber corregido la falla del sistema de refrigeración nos toque cambiar nuestro presostato ya sea de baja o de alta presión gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!